Cuando usted ya volvó en ruedada en el alambre Que no se empiece sus ejemplos Después se llama como si a Ramón Prado el paillano lo descargan en el camino y entre nosotros ya nos volcamos de lleno en el lado donde ya empiezan a latir los corazones y las seis cuerdas templadas de los hombres que bajan de María Luisa y de María Grande la provincia de Entre Ríos nos une en esta tierra correntina en este sur de la provincia en la 42 edición de la fiesta del ternero salseño Sebastián, ahora se va José Ávalo se fue Prado, Josécito Ávalo ahí están los muchachos trabajando en la categoría del vacuno, señores saludarle a cada ranchada, a cada puesto que le ganó ese dedo, por favor tirando, un pedazo de carne en la parrilla para darles un saludo a todos Por el arroyo muy gringo, cantale algo gringo esos versos son distintos, disculpe si no lo oí pero estamos eso sí sin hacerle propaganda si a los derechos me mata y a cantar de compañero para sombrear a la negro tal rancho de los garabanzas y después José Ávalo ahí le convivió a la negra, che la negra de Guampa, che la marca del Juancito Torres se le descansó el don y él se llamaba José Ávalo y los improvisan los payadores igual que una martineta broteando por la pradera era grande y usted dijera hermano si se completa casi Carlos me asujeta y yo los frenos de clavo por eso si me conchavo en lo que estaban hablando tan grande que iba troteando incluso un pencero la tabla gracias mi compañero me voy entonces me voy a la banda por allá con el Sebastián Sandoval que les pierda de vacuna la depresa que tenemos todos por ahí también para compartir la jornada de hoy saludarle a cada uno de ustedes la gente organizadora realmente agradecido de poder llegar un año más a esta fiesta de la rural la fiesta del Tarnero Cerceño hace varios años ya que venimos pegando en el grito desde el escenario y hoy encontrarme con el maestro Fabián cuantos años de escenario también y volverme a encontrar con el Iván Osteter cuando nos abriera cuando éramos muy jóvenes todavía en el relato y don Alfredo Pérez nos abría las puertas para que nosotros podamos estar en el escenario en el club hípico y hoy acabamos con el Iván Osteter este pasador de María Luisa gran pasador en Perriano que seguramente por ahí nos va a volver a visitar este año no sé si Luisito anda pensando ya en el Iván la fiesta de Luis Aranda la fiesta de los hermanos Aranda vamos a llamar el 9 de octubre sí y en octubre sabemos que el segundo fin de semana nos volvió a convocar una fileteada con los hermanos Aranda Dios quiere no tradición ahí salió a trabajar el paisano en la bolcha negra ahí está el paisano le va a cruzar el 2 en algodón y entre los apaginadores la negra son todas lindas yo no sé por qué serán que nos bonitan su amistad porque su amistad nos linda cada verso se deslinda cuando se canta el mayor y yo pensé payador que al salto me acomodo porque hacerle los recodos si vos sos alambrador gracias payadores tan filosos los payadores viejita tan filosos tengo que dejarles que canten un abrazo bueno Pansi Zárate Nito Molina Antonio Quiroz Pansi Zárate hablaban los payadores y las negras dicen que les gustan las negras vos sabés que son tan lindas las morochas y las negras pero no vamos a despreciar porque son lindas las rubias y las teñidas que hay hoy en día también oh cantale a las teñidas yo voy a cantarle a la rubia su melena como lluvia cae su en la tarde entendida son tan linda y decidida cuando les toca bailar yo que me suelo mostrar sin que me importe el pelaje yo también traigo un bagaje de versos para dejar si la cáscara se quema la galleta es más sabrosa pero la torta es hermosa cuando tiene algún emblema y no es que le arpe un dilema sabe donde el verso pulse y siento que hay dulce yo no sé por qué le targo la torta rusa de encargo me deja sabores dulces que el mate con los suyitos para correr los guanichos lo que está dicho está dicho la regentita y le repito gracias gracias mis amigos pasadores yo me voy me voy me voy me voy con el mar si salen mi señora ahí está trabajando ahí está le va a descansar todo y dentro los apadrinadores no es tan fácil apadrinar en el vacuno pero los muchachos andan dejando los suyos por ahí también y para matar los guanichos hay que echarles unas hojitas de ruda en el más tempranero de aquellas mañanas así que sepan eso ustedes pasadores yo no creo los guanichos en brujas ni en brujerías yo creo en la patria mía lo que está dicho está dicho contemplando a sus caprichos a la paisana ahora sabe mi verso maniobra porque el alma me palpita creo en Dios y la virgencita y con eso basta y me sobra porque creen los macumbas y todo ese viejerío los que en las noches de frío se despiertan de las tumbas y cuando la noche zumba hay bojones el criterio vamos a ver llevar el listo a morir a todo trabajador el listo en la neta de Guampa mira acá ahí está trabajando dentro de los apadrinadores señores y señores yo tengo que escucharlos porque están filosos y están filosos los paseadores que hoy nos acompañan en este día María Grande y María Luisa se hacen presentes en el sur de la provincia de Corrientes no sé qué quería decir ¿cómo ande amigo? ¿cómo lo estés? con el tema de las macumbas y déjame alguna tumba vas a morir vas a morir y vas con tantos criterios si a mí me toca morir los vientos me llevan al campo santo y vas con tanto criterio pero de allá en cementerio y más allá en cebre. cuando el viejo de la uquilla anda el mío en mis vocabulos y hoy teme hablaba del diablo que con una bestательssa brilla Y el diablo nunca me humilla, aunque mi verso que sufre Sabe que el verso es azufre, resucando en las narices Y que dirá el rojurice, que yo diga también azufre Esa me la perdonó, porque hoy no lo perdonaba Pero no andaba, giraba, y en suerte allí se clavó Acá la cosa quedó, bien clara y comenzó Se fue, se fue, se fue, se fue el Antonio Quiro, señores Ahí está trabajando el hombre, castigando, no es bien, es cruzado el tiempo Y suena el sanzarro, el viejo Horacio Lourdes, legendario de este pueblo Cuatro días tan solamente, tenía la colorada Y con la uve algo hinchada, tiene el robo y el gilete Sé que Fabián me interprete, es bueno se lo diría Con el sol gaucho este día, volvo yo a nombrar el rol Bajo la luz de este sol, anda bailando la cría Gracias a mi compañero payador Me voy a ir con Germán Barriento, hay un anito de nombre Vicente Vigrieca Que está medio perdidón por acá por el lado del escenario La mamá o el papá, ese es Germán Barriento Después tiene que prepararse Ramón Silva, Lexi Brett, Ramón Leguiz Santiago de Gravanga Ahí estamos preparados, ando en la jornada Mientras siguen templadas las guitarras pasadoril Del maestro Fabián y del imán Ostréter Que lindo poder compartir escenario con estos dos Hombres conocedores del ambiente, dejarnos en el trigo y en la huella De andar recorriendo distintos festivales Por ejemplo, ayer anoche con Fabián Escada Y con Iván en la provincia de Santa Fe Cuando se pegó un viaje y un largo golpe desde la madrugada Para estar compartiendo la 42 edición de nuestra fiesta del terreno San Señor La vida sabe en el comento Y sin darme la de bardo Soy con los semillas cargos Dejo que me lleve el viento Cuando vuelco a mi argumento De este viejo arte al cantar Alguien los ojos a aclarar Irreverente me inclino Caminante no hay camino Se hace camino a la andada Se va el Germán Barriendo, señores Se va el Germán Barriendo Preparate Ramón Silva Nexifel Ramón Leguiza Ahí estamos, señores Ahí estamos Y salió Salió el paisano Se llama Barriendo, Germán En la negra de la marca de Juan Torre Y entre los amadrinadores para acá Germán Barriendo para ser embatador Me dijo el nombre Barriendo Y yo que no tengo un mango No me traba en el fandango Y vuelco con mi argumento Si nombro al campo barriendo Improvisando en los tangos Nos vamos Ramón Silva Perdón ya Les doy el lugarcito para hoy Alesi, ven que se prepare Después Ramón Leguiza Disculpen Vamos con Ramón Silva la manga Carlito se levantó Hoy de mañana temprano Igual que todo paisano Que al sol la rupe lo lumbró Después el peine agarró Para peinarse Carlito Luego buscó un espejito Y se blanqueó las encías Después de juntando el día Se vino pa' cacar el ritmo Ahora ya lo vamos Marcelito Faria Allá el pinchero El hombre de los cuchillos Antesanales Está en la paisaña de la punta Miren la primera Carpa allá en la punta Con los chalecos Con los ponchos Se va, se va, se va Jajaja Esa vieja Bueno, bueno No ha pasado nada Regalale el aplauso Que no se cayó El hueco de la cocina No, no nombres a Faria Te le estoy bebiendo el cinto Es un paisano distinto Nacido en la tierra mía Por el cantar les quería Sobre los versos que el vano Paisano entre los paisanos Tiene muy buenos cuchillos Viva el Paraná sencillo Pero nació en felicidad Alessis Reyes Alessis Reyes Es el paisano Alessis Reyes Que se prepara el Ramón Leguiza Les contaba que allá en la punta Está Las pincheras trurianas Los colegas federales Una herida Doña Elma Cun Con las bombachas Con los chalecos Con los ponchos Y bueno Y al rato Lo van a encontrar A Marcelito Faria Que tienen unos Unos burreres Que acabamos en plata Cuchillos artesanales Los estruianos Proyecto Carmero Cucheta El hombre de Mercedes Algunos de los picheros gauchos Que gananan la fiesta Y gracias por haber venido Compartir la tradición De la fiesta del torneo Pero es tan viejo Godoy Que es un gran amigo mío Templau a viento y rocío Y el alma en versos le doy A vos a abrazarte voy Viejo que estás por así Qué alegría que es para mí Conocer esos paisanos Viene del norte Entre Ríos de allá de Xochajarín Se van a recibir Se van a recibir Se van a recibir Ahí salió Difícil el vacuno Un estilo difícil Ah que están locos Los vacuno de Juancito Torres Un aplauso Un aplauso Para los clientes Y para el topicero del vacuno De amigo Torres Vieja Brandus Como nuda De cabeza deformada Viene con vos La palabra que se pone Te amo con la duda O tu cabeza porruda Que no se peiga por nada Dejalo los manos blancos Que empiecen a desfilar Que el tiempo entrará a cantar Sobre el camino y al tranco Dejalo los manos blancos Que Carlos los va a matar Ramón Leguisa es el paisano La manga se prepara Juan José Montenegro Seguidita Después Juan Santo Falta una pareja Para la trancada de ternero Una yunta Que se quiera anotar Para la trancada de ternero Está faltando Cantale al Jorge Castillo Que tiene sombrero nuevo Y a decírselo Me atrevo su estampa Para no su brillo Es un viejo tan sencillo Por eso mi verso brilla Desde el llano a las cuchillas Del cuchillo a las montañas Voy a la isla con maña Cuando coma la vaquilla Se va Ramón Leguisa Se va Ramón Leguisa Se va Ramón Leguisa Se va Ramón Leguisa Vamos Leguisa Bien panamá Hay que sacar los pretaos Como papas de la tronquilla Se va la curva Nada más que está trabajando La muestra negra Lo hizo cortar el hombre Después la revés Que el gineciano bien Va a vencer Y ahí está la campana Y llegan los ángeles de la guana Para quedarse con el gineciano brazo La vaca que se cimbraba Igual que yo en las falladas Y el hombre De que le hablaba Su tremendo ginecio Donde la espuma Arribó No lo movía por nada Juan José Montenegro es el paisano Que tiene que estar en la paca Enseguida se va preparando Juan Santo Y ya estamos completando La novena paga La trancada del ternero Ahí estamos señores La monta del vacuno La verdad que hay que agradecerle a todo este mundo De gente que todos los años viene a acompañar A la gente del ternero sabiceño Por ahí llegaba Don Cesario Gómez Esta institución que tiene La gente de la provincia de Corrientes Muchas gracias Don Cesario Por tomarse la molestia de venir a saludarnos El escenario Realmente El afecto para un señor de los campos de jinetidad Como es Don Cesario Gómez Aquel que llevara Tantos años a los jinetes a Montenegro Y al festival de Jesús María Nos vamos allá Al Paneje 1 Y en noviembre va a cumplir el 94 El centro de abuelo de Cesario Gómez Allá anda Cesario Gómez En este paisano encuentro Se fue, se fue Ya vivo Montenegro Como los de Juan de Juan Carano También hay moral Que se ha perdido el reintegro Que quien no sube me alegro Y quien no sube no cae Hablando de Juan de Juan Por ahí lo tiene al patón Que era de más campeón Para el contra vivo cará Para la banda con Gabriel Leguiza Juan Santo Tiene que ir Juan Santo tiene que largar Y enseguida Gabriel Leguiza Después Joaquín Leguizamón En ese orden Nos vamos acomodando muchachos La gente Completamos ya los 10 Cerradas de misión Después que tenemos que anotar después Vamos a ir viendo Después hay que comer Yo probé la torta No se No, no, no Después vamos a hacer la mesa Y cantar el cumpleaños Pero no le cantamos Mentira Se va, se va Se va, se va Vale Perdón Desde la manga Juan Santo Ahí está Santo Viejo El campanillero de la noche Está campero el hombre Va a vencer En el chulo allá Lo aplaudimos Juan Santo Declina entero En la espalda Como un Tazique Guaraní Estaba Viendo De aquí Y viene De arriba Las trampas Como un Rangel Como un Cuál Y Como un Covín Le guisa Gabriel Joaquín Le guisamor Después del 15 Le guisa Tiago Cabral Que nos vamos acomodando Gabriel Le guisa la manga Joaquín Le guisamor En seguidita Tiene que estar con la espalda Atada Y ahí anda El sonido de monte La gente Campero que ve Verde Campero que ve Mostrando la fiesta El tornero sauseño Al país Y al mundo Salud Yo le pedo El monte Con el gringo Te cantamos Y las aves Que soltamos Son pa' que Huellen al monte Se irán Por el horizonte O no son Todos los caminos O quizás Es que El destino Algún día La gana Emigrar Y pa' que Vos demostrar Esto a tu pueblo Argentino Ahí estamos señores Desde la banca Se está preparando El paisano Gabriel Le guisa Seguida se viene La tractada De terneros Y después hay que visitar Los puestos ¿Tienes? ¿Tienes? Se va Se va El paisano 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 ¡Viva Colombia! ¡Tiempo, tiempo! ¡Salió enojada la pampa! Los fierros le había arrimao Sabés que la he comparao En esta hermosa mañana Se empacó como un mierda Cuando la toca el cuñal Se empacó la negra vieja Porque tenía sus razones Y al otro eran sus ilusiones Le jugaba en la cuarela La rodaja de la escuela Le rascaba los pezones ¡Aquí se le guisa! ¡Por la manga! ¡Aquí se le guisa! ¡Para que estén las que vienen! ¡El Chevo Cabral! ¡Los Canaguirre! ¡Ahí nos vamos acomodando! ¡Adiós, tu vaca lechera! ¡Ni el ternero va a mamar! Pues después de jinetear Sufrió unas heridas fieras Pero aclarar le quisiera Sobre mi hermana pregona Que es excelente persona Que aunque inculiao la pellizca Que me tiran esas arijas y es por demás Que eres nona Escúchame teatro Este lo queda Santiago Ojeda Alcaraz Alejandro Diego Velasco Chiqui Uriero Dominiz Santiago Ojeda Mera Alberto Rodrigo Alfonso Alexio Ojeda Soce Juan Ávalo Raúl Luque Hernando Alcará Vicente Villica Antonio Luque César Silva Ezequiel Le Guisa Marco Soce Gonzalo Fanegra Tienen que venir a pagar la inscripción Si hace la loca nomás Hablame de tu cuñada Con su cara tan sagrada Le falta la botella por la guampa Claro veo que casi le lastima Muy larga así la guampa Muy larga Muy larga Estoy mirando hacia el cielo Y que la mente no pause A que mi bebe eso Se encauce Y esos blancos nubarrones Lo mismo que charabones Sobre del cielo de Sao Dice, dice, dice La blanca Tiago Cabrán Enseguidita En los caras Y ahí nos vamos acomodando Se viene la trancada De Ternero Todo lo que prepara La gente De la fiesta De Ternero Sanseño Gracias mil A todas las paisanadas Que han llegado A distintos lugares En la provincia de Corrientes Anoche Extraordinario Marco de público Con artistas del primer nivel Gineteado así que Si andas por ahí Todavía no se ha llegado Hasta Sauce Que dice un galopito Que falta lo mejor Vamos con Guillermo Leguiza Vamos, guise viejo No va No me hagan Pobre racho Ahí está el fuerte Ginete Ahí está el fuerte Sanseño Ahí está Con toda esta muchachada Que en la época Del parate Aunque sea de forma virtual Se le sentaron Al vacuno Y a los cuatro Ahí está El guisele Guisa Estamos ahí Estamos ahí con el tiempo Cabral Y enseguida Oscar Aguirre Como le va Bayador Primeramente saludo Con el cordaje de escuro Ante el público auditor Sin dármelas del mejor Ya que el tiempo Lo sostiene Y los recuerdos Que vienen Sobre este cordaje Tenso De aquellos viejos Comienzos Del bardo Fabián Jiménez Si yo nunca comencé Y hoy estaba Comenzado Cuando aquel tiempo Pasado Alguna vez Lo encontré Pero incierto Créame En el sobrelo Correntino Pulsa Surina De pino Dando a luz Una idea Lo trajo Carlos Correa Compañero del camino Se va, se va, se va Se va Ahí está Un papo Que salió en Santos Largo Agarra nomás muchachos Ahí está Los Ángeles de la Guarda Para llegarle Bueno Villesca Y Lissandra Luque Banda en la presión De ustedes Cerramos ya Pero Carlos y Cortés Es que yo venía jugado Y yo venía nortejado Para no morirme de la piel Yo después me bajaré Porque soy como el molino Que da vuelta el torbellino Del viento que va a cariciar Y después como una policía De tomar un vino No se lo va a cariciar Que tengo cuenta corriente No señor Está vigente Si yo con polvo de molina No soy la gente dañina Que cambia el pago al corriente No tomé ni agua No, no No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya la quita Vamos a ir a Alguna ranchada Después que termine Después que termine Se va a ir entonces Juan Espíndola A ver ¿Es el Juan? ¿No? Aguirre 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 ¿Listo? El rito duro Nos pone pulgar arriba Se va a ir entonces ¿Listo Aguirre? Oscar Aguirre Y se fue Y se fue Y se fue Se va a cargar Ahí está Ahí está Ahí está Señoras y señores Ahí está Lo que está basando El paisano Aguirre Ponerle Alguna Anteojera Pa' que no Sufra La negra Y el payador Que se alegra De cantarle A su manera Y yo me voy A la ruizcachera A poner ciertos arros Sabe que lo miro A los ojos Y usted las va A cambiar Y yo me voy A extraviar Pero entonces Conanjo Se va a cualquier lado Como me dijeron A la ruizcachera Y yo me voy a ir A la ruizcachera Y yo me voy a ir a la ruizcachera Juancito Espíndole a tocar Y yo me voy a ir a la ruizcachera Y yo me voy a ir a la ruizcachera Y yo me voy a ir a la ruizcachera Y yo me voy a ir a la ruizcachera Y yo me voy a ir a ir a la ruizcacha Y yo me voy a ir a la ruizcachera De Iván Pañagua, o sea. Ahí estamos, muchísimas gracias. Pero Iván está ahí el agente de organizadores. Nos vamos con Juancito Espíndole entonces, muchachos. Vamos Juancito Espíndole. Mirá, salió Juancito. Salió con medales. A la nena Pampa. No pudo más el paisario. Bien, capo. Bien, crack. Y ya está el Jani Puedemonte también, compañero. El tocayo. El tocayo que hay acá. ¿Cómo anda la gente de Jani Puedemonte? Todo eso, gente. Ahí está el Jani Puedemonte. Nos vamos a la otra banda que se llama. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya les digo Valentín Moreira. Preparate. Carlos Guiseguirre. Antonio Galanza. José Gómez. Vení por acá. Vení a ver a tu pueblo. Antonio Galanza. En distancia Santa Lucía. No se olviden las fiestas. ¡Vivito! ¡Vivito! Bajate un poquito. Vamos a bajarnos de Galaprao. La audiencia por acá. Nos están llamando para que nos bajen. Nos vamos a bajarnos tanto. No queremos tener algún accidente. Luis Baranda, mi hermano. El 9 de octubre. Los espera en otra de las fiestas de las barandas. Y el segundo. Feino de semana de noviembre. En la 13 edición del Sanseño. Los espera que les hable David Ove. El 13. Venimos de un éxito total de aquel 25 y 26 de diciembre. Hace poquito más. Con el Samuel Tito Garcilaso. Con el Chango Daniel Ortía. Quien le mando un saludo grande. El Chango allá de los Pagos de Galanza. Sí señor. Así que ahí lo vamos a estar encontrando a Dios mediante. Y mandarle un saludo a la gente del sonido. La gente que baja de la provincia de Corriente nada más. Pero de los Pagos de Monte Casero. Excelente trabajo. Excelente sonido. Los que nos brindan hoy. Para nosotros que estamos acá en este escenario también. Y anoche del festival. Obviamente también. Bueno señoras y señores. Ahí estamos. Vamos a afuera. Juan Espíndola. Valentín Moreira. Vamos. Valentín Moreira está listo ahí. La gente que anda trabajando. De la manga. Como anda el mantrito Freita. Aquel que le corriera. Tantos festivales. Delatador. De la Algonza del Viejo Bozal. De la marca de Alfredo Pérez. Vamos. Este le pegó un grito. Y empezó a trabajar. Y castiga desprovesado. Y van a. Vamos a Paginadote. Se llamaba. Ya le tengo para acá. Valentín Moreira. De que nació un payador. Me dijo que así ha nacido.